Música Hay nuevo integrante en la familia Y acá viene el papá Música 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 Ay, yo nomás soy tu abuela, eh Miren, oh my car Mira Que te conozca Porque no llores contigo Porque ya te vas a desvelar tú Ay, me lavió mi nariz Música Música Mira, es lo que No muerde Yo nomás soy tu abuela, ok A mí no me des tanta lata Ay, ya, dale lata a tu padre ¿A dónde estoy? ¿Qué pasa? No sabes ni a dónde ir Música 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 Pobrecito Es niña Es niña Es niña, ¿verdad? Música Se llama Luna Hasta ahorita, ¿quién sabe? Ya de aquí en adelante Yo siento que mejor así déjale el nombre Porque pobrecita se me hace feo Que dejó azul Por el nombre de Luna O sea Por el nombre de Luna Y corre, pon de uno ¿Sí? ¿Sí? A ver, sí Sí, siéntate Ok Todo bien, todo está bien Tranquila, mentalízate New home Welcome Yo soy tu abuela Ven acá Ven acá Ven acá No me voy a dejar morder ¿Sí? Cuando yo llegué Era solo dos Amigas Buenas tardes ¿Cómo están? No, buenos días Por acá son como las 10 de la mañana Ya van corriendo Nomás vendo mi cámara Y corre Amigas Venimos aquí a la Flint Market Nunca venimos acá Porque nos queda un poquito retirado Y luego aparte Con la condición que me aviento yo Ay, no aguanto nada No aguanto nada yo Pero este Ay, ya me cansé No, ya poné un minuto caminando Pueden creerlo Pero sí vamos aquí Porque mi hermana quiere ver unas cosas Y este ¿Sí podrán? Nos trajimos a la dieta A ver si no nos regañan Miren cómo se mira aquí la pulguita ¿Sí ven? Ahora sí ya está todo abierto Acá, miren Acá adelantito están Por aquí, por aquí Miren 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 Todos esos cobertores Para que andes bien caballos Para que te pongas todo bien chichero No me gustaría ver No estoy con nada Como el chote Como Don Cheto Sí, con eso que tienes Niñero Con tu Con tu Este No te dije Ay, soy ocho Pero de largo Pero de largo Como te crees Mira Cuando yo me las hice Amigas Todavía me quedan Me las tengo Que me ven bonitas Todavía Sin necesidad De estarme Maquillando Tanto Miren mis fotos Con mi bolsa Bien Sactiva Déjate Toma una foto Ahí Miren Amigas Siempre Cuando Monse Estaba más chiquita Ven que Monse Tiene el montón De moñitos Siempre Siempre Se los compraba Yo aquí Aquí venía Y cuando venía Nunca venía Seguido Pero cuando venía Le compraba Muchísimos Aquí a la señora Ya se me conocía Ahorita ya ni se acuerda De mí Porque ya tengo Mucho que no vengo Pero sí Aquí siempre venía Y a mi hermana En la traje También ella Siempre compra Cuando viene Siempre compra aquí Miren Hay muchos Muchísimos Muchísimos Miren bonitos Miren las palomitas Esas palomitas De aquí Están bien Bien ricas Miren acá Los elotes Amigas Ahorita se me olvidaron Fui a la tienda Y se me olvidaron Aquí en la casa Amigas Lo siento Pero les voy a enseñar Lo que fuimos a comprar Más que nada Fuimos a comprar cosas Para el perrito De Brandon Yo trae Las croquetas Las croquetas Para echarlas aquí Este Miren Fuimos ahorita Y Agarramos Como les digo Prácticamente son cosas Nada más para ella Agarramos esto De aquí Para ponerle su comida Amigas Amigas Me agarré este Miren Para Trapear el piso Es igual Es igual Como el que yo tengo Este me costó 25 dólares En Burlington Y es igualito Al que yo tengo Ahorita Cuando lo Cuando lo abra bien Se los enseño Ok También Agarramos Miren Esta Jaula También nosotros Se la agarramos Bueno Mi hermano Se la regaló A mi hijo Y este Vacíale aquí Vamos a vaciarle Ahí la comida Le agarramos Esta cama Por el momento Agarramos Esta Porque creo que Esta le va a caber Ahí en la jaula Así es que Si ahorita Ando allá afuera Ando haciendo pipí A ver Que más le agarramos Oh miren Le agarramos Este juguete Para que juegue Brandon también Le quiso agarrar Esta pelota Le agarramos Este cepillo Le agarramos Este cepillo También para Lavarle su boca Le agarramos Esto también Que supuestamente Es para refrescar El aliento Brandon Todo esto Brandon era el que quería Echarle todo esto También le agarré Un champú Miren Le agarramos Este champú Agarramos Esta mantita De aquí Ese tapetito Para ponerle Ahí su comida Agarramos Este Miren Ay la pensé Que iba a agarrar El rojo ¿Verdad? No ¿Verdad? 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 El rojo Porque no te agarraron Es Bueno Y también agarramos Este Ya hace rato Le habíamos comprado Este de acá Ahí en la pulga Pero ahorita Le agarramos Este también Brandon Está haciendo ruido A ver Échalo También agarramos Este para que tenga Buen Para echarle No más Cuando no le toque baño No más le echamos De este Y ¿Qué más le agarramos? A ver Brandon Cásame esa bolsa Listo Esa Ajá Le agarramos Un montón de cosas Amigas Muchísimas cosas También le agarramos Estos pañales Para entrenarlo Y Agarramos Bolsitas También Para Guardar aquí Sus Cosas Cuando vayamos Al baño Cuando lo llevemos A caminar O le agarramos Esta también Para aquí Ponerle su comida Miren A ver A ver Espérame Ahí está Miren Para ponerle ahí Su agua Y su Comida Sus croquetas ¿Qué más agarramos Monce? Oh Eso Monce También Que quería que le agarráramos A ver si le gustan ¿Y qué más agarramos? Oye Ese es un Este Un extra Para el Trapeador Que agarré Y pues prácticamente Es todo Casi todo lo que fuimos A comprar Fue para ella ¿Verdad? Yo ni me compré Nada Oh Monce Si se compró Esto Esto de aquí Es un sweater Y un show Y ya Fue todo lo que compramos Ustedes pueden creerlo Nomás para ella Fuimos a comprar Ok Vamos a echarle aquí Prende la luz de ahí Vamos a ver A ver A ver ¿Cómo te sientes Con tu nieta? No Mucho gasto Mucho gasto Ay no Pues ni modo Amigas Yo le di mi palabra A mis hijos Que los iba a dejar Tener una mascota Y este Pues Brandon quiso un perro Y Monce Y Monce Un hamster Vamos a Allá viene Miren ¿Ese? Si Miren mi dieta Ahí está Mi hermano Amigas Veanlo Porque quien sabe Dentro de cuánto tiempo Lo van a volver a ver Mira ya se terminó Todo el agua ¿Verdad? Si Si Ahorita Si Por eso Siso pipí Miren ahí viene Brandon ¿Con saber Brandon? Mía Mía Luna 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 ven Luna ven 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 Dice hola Luna Luna ¿Qué te pasó? Te caíste Ay mía La atropelló Luna ¿Estás bien? Ven Ven aquí Luna 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 Mira Ven Luna Mira Miren qué bonita Hola Hola Amigas Me van a ver aquí En los vlogs Porque cuando mi papá Se vaya a la escuela Mi abuela me va a cuidar Luna Mira Ven a ver No creo que tienes que limpiarla Ella probablemente pide ahí ¿Crees que se hizo pipí? Sí Sí Hay que limpiar ahí Brandon Limpia Brandon Limpia ahí ¿Es plástico o no? Sí Limpia ahí para que le pongamos Para ver si cabe ahí su ¿Crees que así le queda para la cama? Sí Se la cuñera Tiene más cosas ¿Qué? 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 En un día tiene más de lo que lo pudiste haber comprado en... ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Luna, ven Luna 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 Mueve el pollo, niño Porque ahí está el pollo Mira, se lo va ¿Estás bateando el pollo? Ajá, desde hace rato Vándole detrás del pollo Luna Ven Ven acá, Luna Ven, vente En la tuya, pues Porque desconecta la cámara entonces Porque me está suena y suena Y no veo nada Mira, es exactito el tamaño ¿Qué más, Luna? Luna Luna No, 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 no Luna No, no, no Luna No Te amo Abuelita, te amo, abuelita No Si lo va a dejar dentro, no se va a poner No No, más para ver si le queda Para que las las Oh, para Luna, mira No, nomás porque... ¿Qué quieres? Escucha, la cámara No, 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 no Pues dejaste la luz prendida de la sala Y está el abanico a todo lo que da Por eso la cámara me está... Amigas, buenos días, ¿cómo están? Por acá ya es otro día Miren, les quería enseñar Cómo es que está la nieve por acá Otra vez está nevando Otra vez está este clima Creo que mañana también El... ¿Qué más? El jueves creo que otra vez más Miren, pueden creerlo Se verá bien bonito Pero ahorita tengo que ir a trabajar Y con esta nieve Pues no está bonito No está bonita Amigas, ya Ya son las 9 50 Ya me voy porque ahorita entro A las 10 En este lugar Y de ahí me sigo Y regreso a la casa Yo creo que como a la 1 Sí Pero bueno Ahorita las veo Amigas A ver Ahí me ven Ahí me ven Ahí me ven Está el controloso acá Amigas, ¿cómo están? Hoy por acá es el día Lunes 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 Sí, es lunes Oh my God Es lunes Sí, es lunes Amigas, por acá Hace rato les grabé un poquito Como les mostré Cómo estaba la nieve Ahorita Estuvo nevando Como hasta las 10 y media Más o menos Pero ya hasta ya paró de nevar Ya salió el solecito Ya se está derritiendo La poquita nieve que cayó No se acumuló Como la tormenta Que estuvo el otro día ¿Se acuerdan? No, y no Que estuvo Pero pues Ya ahorita Gracias a Dios Se está derritiendo Pero creo que vuelve a nevar Otra vez en esta semana Creo que el miércoles Vuelve a nevar Y otro día más No me acuerdo Pero pues Mi modo Creo que nomás el miércoles Va a volver a nevar Amigas Estoy triste Estoy triste Estoy triste Ya ayer llegó Mis hermanos Y mi cuñado Y este Como les grabé un poquito Y pues ya hoy Se fueron Amigas Ahorita De hecho se acaban de ir Tienen como 5 minutos Que se fueron Y me acaba de llamar Mi hermana No, como unos 10 minutos Yo creo Y me acaba de hablar Mi hermana Que se le olvidó su suéter Aquí lo tengo La estoy esperando Aquí en la puerta Para darle su suéter Porque se le olvidó Y aquí trae su cartera Así es que Si amiga Pero si Ya estoy triste Porque nomás Vinieron de entrada Por salida Porque mañana Ellos tienen que trabajar Y pues Vinieron también Por mi sobrina Eso fue el motivo Por el que vinieron Pero pues bueno Ya se me fueron A ver Quien sabe A mi hermana Yo creo que Si Dios quiere La voy a ver En junio En finales de mayo Principios de julio Yo creo Y a mi hermano Probablemente lo mire Hasta diciembre Todavía no sé Y este Si mami Ya estoy triste Ya me dejaron Se siente bonito Que Que tenía aquí A mis hermanos Pero Pues cada quien Ya Tenemos nuestras vidas Tenemos nuestra familia Y pues tenemos Que verdad Espérame Creo que ya viene ¿Tenemos sole? Sí No Luna Luna Hi mamacita Hi mamas No, no, no Luna Acuérdate que Tengo otro nieto Tú no eres la única ¿Ok? Luna ¿Eres una amiga? No No Luna No ¿Tiene hambre? ¿Ya comió ella? Luna no Ve llévatela ya Para que le des de comer Mira a lo mejor A lo mejor tiene hambre Se está aceptando Para que le des algo ¿Le limpiaste los pies? Sí Ok ¿Hizo pipí o popó? Para los pipí ¿Y popó no ha hecho? Sí La primera travesura de Luna en la casa La primera travesura de Luna en la casa ¿Really Luna? Y quedó en cámara ¿Ok Luna? ¿Qué hizo? Quebró mi vela A ver Brandon ¿Se quebró? ¿Vieron amigas lo que hacen los nietos? ¿Ese? Sí ¿Vuelve a ella? ¿No se quebró? ¿No se quebró? Mi batería está low Búscalas Miren Ya regresó a la traviesa ¿Qué andas haciendo traviesa? Váyase para allá abajo con su padre Órale Ayer se hizo pipí dos veces acá arriba Miren Miren Mira se va con la comida No Luna No No Me da miedo que coma comida Y le vaya a hacer mal Límpiale el pico Lo trae lleno de chile Sí Luna es chile en chile Ten Ten limpianle el pico No, no la dejen comer Porque yo no sé si le puede hacer mal No, no El papel no se come Luna Mi hermano Mi hijo le está este Limpiando y ella piensa que le están dando de comer Abre la bocota No Vienes que no estaba sucia We're gonna wash her today Oh yeah, she smells bad I feel like we should do The fact that she's licking her lips too To get the little pieces Vamos a ver acá, Brando Están dando El primer baño De esta Luna Báñala tú, Brando Déjala que él lo baña, Vila Sí, porque le estoy enseñando Le tiene miedo Brandon No Can he move you a chance Déjalo, Vila Que lo haga Tú ya te bañaste No, Luna Quédate Ve, Brando Ahí Sit, sit Huele rico, Brando Si huele rico Luna, please No Ahí, quédate Ahí, siéntate Cochina Te van a bañar Sit Sit Luna, sit 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 De esa tetea lupa que así le gusta Mmm, it actually smells pretty good It's a white cream I found Smells like vanilla Oh no It smells like chocolate ¿Le vas a lavar los dientes también? Tiene de resbala Miren, también tienen Para lavarse Oh, no Miren, el abuelo bañando su nieto ¡Suscríbete al canal!